Con FASESAR viene operando tres proyectos de promoción y prevención conjunto con el Ministerio de Salud y la Eferente Secretaría de Salud del Departamento y Locales. Una que nos convoca al día de hoy son las de servicios amigables para la población joven y adolescente de 10 a 24 años de edad. Es donde hace la promoción y el enfoque a la salud sexual y reproductiva, segura, es donde se le hacen intervenciones colectivas e individuales a estos jóvenes en los diferentes colegios y en los diferentes centros donde atendemos un equipo interdisciplinario que está conformado por un médico, una enfermera jefe, una psicóloga, un trabajador social, un promotor y un auxiliar de enfermería, donde se le da charlas sobre la salud sexual y reproductiva, el embarazo en adolescente, la infección de transmisión sexual, la depresión, el bullying o matoneo y las infecciones de transmisiones sexuales. Toda la población de 10 a 24 años de edad, sin ningún rango de seguridad social, no es requisito de que esté afiliado a la caja, es un proyecto incluyente para toda la población colombiana que residen en los municipios donde desarrollamos el programa. Lo desarrollamos en seis unidades, dos están en Valle del Par, una está en las aguas de Ibirico, otra en La Loma, otra en Bosconia y otra en el COPEI. La prueba rápida está dentro de la campaña de servicio amigable en el componente de infección de transmisión sexual, donde se están promoviendo y sensibilizando a la población que ya tienen una vida sexual activa de realizarse estos tamizajes y hacer esta prueba rápida y quitar ese mito o ese tabú que hay sobre el HIV. Entonces estamos acompañando diferentes centros educativos, técnicos y universitarios y en los barrios marginales, acompañando mil pruebas rápidas aquí en el municipio de Valle del Par, en conjunto con la Secretaría de Salud y en conjunto con el Hospital Eduardo Renondo Daza.